Yo le marqué hoy, señor Retamoso, a usted a la mañana, que en la reunión de ayer con Coca, dirigentes Coca, no hablaron de Ortigosa, lo que a mí me resultó raro, teniendo en cuenta todo lo que se venía diciendo al respecto. El no haber hablado de Ortigosa marcaba que Ortigosa no iba a tener posibilidades, Blanco fue contundente, no así con Caruso, que fue un no medio como corto. Yo sé que a Caruso se lo ofrecieron, y después el señor Bulos, Federico, el hombre de La Plata, le planteó el nombre de Tobio. ¿Tobio? No, no lo conozco. Tobio es una alternativa, ¿y usted qué dice? ¿Es factible? ¿Es potable? Yo creo que el entrenador Quiera Nervo y los dirigentes, más allá del no del señor Blanco hoy, le plantearon a Caruso como posibilidad. Veremos qué es lo que sucede.